como ya queda esa punta así hacia afuera como veis aquí tenemos un hueco de cabello que no hay uno de los errores que solemos cometer cuando hacemos el corte así es querer unir este con este que pasa que esto lo movemos y este lo movemos de su sitio es que yo misma hago inclinarlo por allí vale ahora lo que pasa es que voy a traer para aquí para ver dónde está la guía que está aquí así que lo voy a cortar a la misma altura que la guía veis cómo se salen las puntas de estas guías hacia afuera así que mirad la clienta que se va a dejar el cabello secar al aire pues se le va a secar así con las puntas disparadas y acordarnos veis ella aquí hace un maniquí no tiene tanto pico vamos a dejar un dedo a un lateral que no lo vamos a cortar vale lo que busco en este caso es que me quede un flejillo más recto de la mitad de la ceja a la otra mitad de la ceja y luego ya nos vayan los los laterales más largos así que aquí tenemos esta zona central y ahora ya vamos a hacer que estos laterales vayan como más largos tendremos siempre a cortarlos aquí para que luego hagan esa forma pero a veces pasa que por mucho que hagamos para esta forma cuando los peinamos nos vienen hacia aquí así que vamos a hacerlo diferente sí i i i i i i i i Gracias por ver el video.